Veamos el comando select, el comando que utilizaremos para traernos datos de una base de datos. El objetivo de este vídeo es primero conocer el comando select para traerse todos los datos de una tabla, luego ver que podemos traer solo algunos campos, no todos los de la tabla y luego vemos, veremos, perdón, también que podemos filtrar los resultados y traernos solamente aquellos registros que nos interesen. Para ello utilizaremos la cláusula WHERE y operadores de comparación con los distintos campos y para combinar varios filtros estos comandos lógicos que son AND, OR y NOT. Bien, empecemos. Primero, un recordatorio de la base de datos con la que trabajaremos, que tiene clientes, empleados, transportistas, suministradores, productos y luego tiene órdenes de esos clientes, detalles de esas órdenes y categorías, pero por ahora vamos a trabajar con tablas individuales. Bien, por ejemplo, la primera instrucción que se puede hacer con select es select asterisco, que es traer todos los registros y todos los campos de una tabla, en este caso, los nombres de las tablas están en inglés, de shippers, de los transportistas. Fijaos, aquí tenemos la url del simulador de SQL web que utilizaremos y aquí podemos poner, si hacemos aquí click, nos abrirá esa url y aquí podemos poner select asterisco from shippers, vale, y aquí nos devuelve, nos dice cuántos resultados hay, nos devuelve los resultados, bien, voy a volver a la presentación. También puede seleccionar, como os he dicho, algunos campos, por ejemplo, de la tabla empleados solamente el campo employee id, last name, first name, que son el identificador de empleado, el apellido y el nombre de empleados. Vamos a coger, perdón que me equivoco de tecla, es esta de aquí, bien, vamos a ir directamente, haciendo click aquí, podemos sacar todos los datos de empleados, que en este caso nos lo pone entre corchetes, cuando el estándar de SQL no es necesario, vale, y ahora vamos a quitar estos corchetes y fijaos que funciona exactamente igual, que hay más campos, employee id, last name, first name, la fecha de nacimiento, un fichero de foto y unas notas, pero si queremos aquí lo que hemos dicho, de employee id, ahí me deja una o. En principio no es, no es sensible a mayúsculas y minúsculas, podríamos ponerlo todo en minúsculas, vamos a poner last name, first name, vale, y fijaos que solamente me trae esos tres campos, bien, pues seguimos, que más podemos hacer con select, ahora queremos filtrar esos datos y vamos a querernos traer los, esos tres datos, pero sólo cuando el apellido sea Dabolio, el empleo, el apellido sea Dabolio, entonces usamos una cláusula where, el nombre del campo e igual a Dabolio, en este caso hay que poner exactamente las mayúsculas y las minúsculas y no nos lo traerá, fijaos que aquí tenemos Dabolio, pues le voy a dar alta para volver aquí, where last name, aquí es igual a las mayúsculas y minúsculas, pero aquí con comillas simples sí que hay que poner Dabolio, puede que algún servidor de base de datos esté configurado para que no sea sensitivo a mayúsculas y minúsculas, pero lo normal es que sí, fijaos, veis, me ha traído sólo un registro, y también puedo decir de la tabla de productos todos los campos de aquellos productos que el precio sea mayor de cien, vale, pues vamos a productos, vale, lo podía escribir directamente pero así me ahorro realmente, borro estas dos cosas que tampoco hace falta pero es para que sea más estándar, where price, yo intento siempre escribir los campos como se llaman exactamente para que sea más fácil de leer después, vale, solamente hay dos productos, en esta, en estos setenta y siete productos solamente hay dos que tienen más de cien como precio y tienen estos precios, muy bien, pues ya hemos hecho un filtro, que operadores podemos usar, podemos utilizar igual, mayor, menor, mayor, igual, menor o igual o distinto, pues si cogemos mayor o igual, si hay alguno que vale exactamente cien nos lo sacará, si cogemos mayor no, y lo mismo con menor igual, bien, además podemos hacer condiciones compuestas con and, or y not, and es i, or es o y not es no, negado, por ejemplo, podemos seleccionar aquellos productos que tengan un precio mayor a cien y que su suministrador sea el número doce, de acuerdo, si yo le pongo eso con alta me voy aquí, and, que podemos poner en minúsculas, pero como os digo, si siempre lo ponemos en mayúsculas, pues siempre será más fácil de leer, and supplier, he puesto dos L en vez de dos P, es igual a doce, bien, pues ahí lo tenéis, solamente uno de los dos tiene el supplier igual a doce, y lo mismo podía hacer una condición compuesta, el and or y not tienen una precedencia establecida, pero es mejor que lo hagáis siempre con paréntesis, para que no quepa dudas, en este caso queremos los que el precio sea mayor de cincuenta y la categoría sea ocho o cinco, de acuerdo, así no le damos pie a interpretar si es antes este and o este or, es primero este or y luego este and, con lo cual está claro que es que el precio sea mayor y además la categoría sea ocho o sea cinco, pues si ejecutamos este comando nos dará solamente este, y también podríamos hacer este, seleccionar todos los campos de productos donde la categoría no sea ocho, entonces vamos a ir aquí, set where category id, que es distinto, que es mayor y menor de ocho, entonces aquí nos va a devolver sesenta y cinco en vez de setenta y siete productos, porque hay, la diferencia, hay doce productos que tienen categoría ocho, bien, de hecho si lo hacemos así y le ponemos igual, pues veremos que tenemos los doce productos de la categoría ocho, muy bien. Con esto terminamos el vídeo donde hemos visto cómo usar el comando select para traernos todos los datos de una tabla, para traer sólo algunos campos de esa tabla, cómo filtrar los registros de esa tabla en función de unas condiciones con la cláusula where, cómo hacer esas condiciones comparando con mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual y distinto, y cómo combinar varias de esas condiciones con and, or y not para negar una condición.